Bueno María, Pablo y Adri, os voy a dedicar esta canción tan bonita de Vega, Quiero ser tú, es la que he elegido para vosotros tres. No obstante Pablo, bueno pues me dijo María que te mandara un besito, que te la quería dedicar a ti y a Adri, pero bueno, yo la dedico a vosotros tres. La he puesto un poquito bajito, pues para que no oigáis lo que os quiero decir, yo creo que más o menos está compaginado, ¿no? Pero bueno, es esta canción, la verdad es que no la había oído nunca, pero canta muy bien la chica, de todas maneras miraré más vídeos de ella. Claro, hay grupos o solistas, como en este caso, ¿no? Pues que me pueden sonar o igual pues algún amigo que me cuenta, pues hacen este estilo de música o lo que sea, pero la verdad es que la chica se lo curra. La verdad es que tampoco sabía que había estado uno de Operación Triunfo. Bueno, ahora sí María, porque al mandarme el mail, me dijisteis, busca por Vega OP, OIOT, entonces pues ya me di cuenta, ¿no? Que había sido una de estas personas, no tantas personas que se presentan en estos castings y bueno, que salieron seleccionadas, estuvieron en la academia y todo eso, ¿no? La verdad es que, bueno, ese programa a veces lo veía, otras veces no. Y sí, está muy bien, porque antes, ya sabéis que, bueno, me ha dado por cantar. Ahora, aunque tengo aparcado un poco lo que es el tema de la música, de cantar, porque la música nunca, ¿verdad? No quiere decir que no me guste cantar, ¿no? Pero bueno, últimamente prefiero hacer otros vídeos, como sabéis, y tampoco está nada mal, como os he dicho en alguna ocasión, aquí con vosotros y a todos los demás Florefans, pues que os pongo el vídeo, que me decís, o simplemente unas palabritas, si yo elijo la canción, pues claro, si tengo que elegir la canción yo, siempre será de amor, romántica. Pero bueno, que si me pedís vosotros una canción, yo enseguida la busco, si no, os digo darme el link y ya, pues os pongo de fondo, ¿no? Y nada, pues que os voy a decir, pues eso que sois unas personas muy majas, no me acordaba de tu nombre, María, y eso que te llamas como mi hermana, pero como es que tengo tantos, somos puntos Florefans, al final es que uno y otro es que me lío, ¿no? Pero bueno, que lo importante es que eso, que os veo unas personas, pues majetonas, de gran corazón, hombre, si no, no seríais Florefans, y cosas tengo yo también, ¿no? Y que nada, pues eso lo mejor, y que bueno, pues que os voy a decir, esta tarde que me acercaré otra vez a la tienda de los chinos, porque el domingo, como es mi cumple, pues me dice Jorge, aunque ya te di un regalo, que fue el tabaco y todo eso que me compró el domingo pasado, o este domingo, y dice, mira, pues ya nos acercamos, si acaso, pues eliges algún regalito, en la tienda de chinos que tenemos aquí, cerquita de casa, dos o tres manzanas, puesto ahí un mogollón de grande y tal, y ahí siempre estamos metidos, vamos, que es para poner al final negocio, como dijo aquel, ¿no? A tanto vernos, ¿no? Es una cosa graciosa que digo yo, ¿no? Una salida graciosa que tuve, ¿no? Y luego, a lo mejor me cojo una diadema, el pelo y tal, o unas gomitas, porque es que estas, la verdad es que no me sujetan a nadie, que no tengo que estar todo el rato así, ¿veis? Híjole, es que está todo el rato, de verdad, ¿eh? Y por la mañana, cuando lo típico, pues te peinas y todo eso, ¿no? Que luego ya ves que tampoco tengo que hacer nada del otro jueves, quiero decir que no me despeino tampoco, pero eso igual, si me va bajando, se va bajando, y al final, pues, joder, tengo que estar todo el rato eso. Y yo, ante tiempo, tenía unas gomas que me las ponía en el pelo y hasta la noche, vamos, ahí, quietas. Entonces, pues, igual me cojo alguna cosita de esas. A mí no me gusta gastar nada, ¿eh? Bueno, basta que decía él, pues te quiero coger alguna cosa, ven conmigo, y así eliges. Yo le dije, si quieres, pues me coges una colonia, como otro día mi amiga, que me cogió una colonia y me hizo mucha ilusión. Encima, pues, la marca Nouk, que es una de, que ya, que ya la había usado hace, pues, ya unos añitos, ¿no? Pero como dijo, ja, es que he dicho colonia, prefiero sorprenderte. Entonces, pues, bueno, pues, al final me iré esta tarde con él y cogeré alguna cosita con el pelo, a lo mejor. O otra cosa, no lo sé, ya os chivaré mañana en el vídeo que os haga. Bueno, que os haga de buenos días, vaya. Que aquí me tenéis para lo bueno y para lo malo, ya acabo la canción y yo termino el vídeo, chicos. Bueno, pues eso, que espero que os haya gustado. Y otra cosa, María, tranquila, que antes me has reñido un poquito porque me dices, Oh, Silvia, es que no esperaba esto de ti, por lo que, por lo de los piropos, esos, un poco guarrillos, ¿no, mujer? Pero si yo lo hice más que nada para hacer unas risas. A mí no me gusta, la verdad es que tienes que hacer una cosa. No, no es mi estilo hablar así, pero, mujer, no te lo tomes a mal. Si tú ya sabes cómo soy, a veces yo también un poco bruta, ¿eh? Pero si tú sabes que por eso no voy a ser mala persona. Si, ja, si así la gente, pues, se ríe un poquito. No todos los vídeos van a ser ahí de hablar y demás, de vez en cuando, pues, oye, algún chiste o algún piropo o lo que sea, ¿no? Pues, está bien, ¿no? O sea, es un poquito diferente y tal. Bueno, pues eso, que no te lo tomes a mal, mujer, no seas tan susceptible, que no pasa nada. Ya miraré más PPSs, que tengo muy variopintos y ya os iré comentando, ¿vale? Vamos, lo iré leyendo o lo que sea. Venga, pues nada, disfrutad del vídeo y ya me diréis algo.